Muy bien, lo habíamos anticipado. Estamos aquí con Andrés Torres, Ramiro Diez Llanos, quienes son parte del staff de La Cascada y que nos van a contar una buena noticia para ellos y también para Tandil. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, qué honor, la verdad. A ver, cuéntenos un poquito. En ranking de esta revista tan famosa relacionada con la cocina, ahí aparece como el mejor restaurante de la provincia. Sí, correcto. Nos estuvieron entrevistando a través de TripAdvisor, que hemos logrado el primer posicionamiento acá en la ciudad de Tandil, gracias a todos aquellos que nos han visitado y han logrado sentirse a pleno, como en casa, muy a gusto nuestra... Han escrito su opinión. Han escrito su opinión, muy buenas opiniones. Claro. Y a partir de eso se hizo una nómina de todos los restaurantes de las provincias, y, bueno, en nuestro caso salimos el primer puesto de restaurante acá en la provincia de Buenos Aires. Un orgullo para nosotros y, obviamente, Tandil está en punta como siempre. Claro. ¿Y qué es lo que más elogian? ¿Qué es lo que...? ¿Qué han elogiado en esos comentarios? No, es una relación de, sobre todo, entre lo que es la gastronomía, el servicio, más que nada, entre la cocina, el servicio, es lo que uno trabaja día a día como para poder mejorar y, obviamente, ofrecer el mejor servicio. Y, bueno, de la mano, de la apertura que está teniendo Tandil desde hace años con el turismo. Bueno, además, ahí la hostería de la cascada, que en poquito tiempo han renovado un montón de cosas, está totalmente cambiado para bien diferente. A ver, han mantenido lo que era tradicional de la hostería y le han agregado, creo que, mucho nivel. Correcto. Se ha trabajado mucho. Es un equipo de trabajo muy grande. Se ha trabajado en relación del bienestar de nuestros huéspedes y que no se pierda, digamos, el contacto con la naturaleza, con los animales. Iba a preguntar, ¿están los ciervitos? ¿Hay quedó alguno todavía? No hay ciervos. No hay ciervos. ¿Están los zorros? ¿Están los zorros clásicos? Ah, esos son clásicos de esa zona. Es más, los sábados que tenemos el tradicional asado, se vienen los zorros a ver, digamos, ¿sí? Ah, claro, el olor. El olor los atrae. Ya están entrenados. ¿Qué dicen los turistas? No te digo los que ya están habituados, pero los que vienen por primera vez y se encuentran con la naturaleza en la puerta de su húngalo. Bueno, ese es un atractivo muy importante. En gastronomía lo que yo siempre digo es que el contexto es muy importante. Es donde llevas a cabo la acción y, bueno, más allá del buen servicio que uno puede ofrecer, también el contexto es muy importante. Estamos en uno de los mejores lugares, realmente, tanto en cuanto a vista, por eso. Bueno, lo que es la ambientación, un estilo rústico moderno que van de la mano con el producto. ¿Cómo interfiere, digo, lo que son, por ejemplo, no hace mucho Booking dijo que Tandil era como el elegido por los turistas? Correcto. Ahora, ¿quién fue que...? TripAdvisor. TripAdvisor, exactamente. Que es el más específico de restaurantes, no de gastronomía. Y hotelería. Y hotelería, exactamente. ¿Eso atrae turistas? Sí, totalmente. Tandil se ha estado posicionando como uno de los lugares de elección del público de Argentina, o sea, posiblemente de provincia de Buenos Aires. Pero entre lo que es la amabilidad de nuestra gente al servicio del huésped que viene, Booking nos ha posicionado a Tandil como uno de los lugares elegidos. Hace poquito, en el fin de semana largo que hubo, salimos cuartos a nivel nacional en turismo, lo cual es muy importante. Es muy importante. Sí, de hecho también la distancia, la actualidad económica, obviamente cuando cambia el dólar no se te van tanto afuera, eso es una realidad. Es un contexto. Y bueno, y Tandil por la distancia. El 80% es gente de Buenos Aires, así que yo creo que una de las teorías que tengo es la distancia. Y en sí la gastronomía ha crecido en conjunto. Yo de antes con otros proyectos, yo creo que hay una generación de mucha gente que viene trabajando en otros lugares también, es muy pareja, muy buena. Muy buena pregunta, sobre todo en chicos jóvenes. Claro, y la diferencia es el trato también, ¿no? Esto que ustedes decían, el equipo. El trato, creo que eso, el turista que viene, primero lo sorprende y después lo agradece. Estamos muy acostumbrados a lo tecnológico, ya que nos conteste una maquinita, un robotito, el contacto humano es muy importante y creo que estamos marcando una diferencia precisamente. El atender por teléfono y hablarles, esto marca la diferencia. Correcto. Cuéntanos un poquito los servicios del restaurante de La Cascada, al cual puede acceder cualquier Tandilense, aunque no esté allí disfrutando de esos maravillosos bungalows. Pero cuéntanos un poco del restaurante en sí. Bueno, en sí tenemos horario diurno, lo que es el almuerzo y cena, ofrecemos los dos servicios, eso sobre todo los domingos al mediodía, aprovecha mucho la gente de Tandil. Y bueno, ofrecemos una carta variada, donde tenemos pescados, carnes, siempre la sugerencia del día. Bueno, siempre con un toque distinto, pero bueno, como ya te dije, además de la buena gastronomía, acompaña el contexto y si vos querés disfrutar, tenés una excelente vista, creo que sí. El combo completo. El combo completo. Así que no sé si querés agregar algo. Si hay algún curioso que quiere saber, nuestro menú está en la página web de la Ostería. Ah, muy bien. En la pestaña menú se encuentra todo lo que está en este momento en carta, tanto para el almuerzo como para la noche. Igualmente, aparte de ese menú, todos los días está la sugerencia del chef, acá presente, que precisamente es un menú que va rotando día a día y generalmente no se repite. Espero no ponerte en un aprieto. ¿Te acordás la sugerencia de hoy o de mañana? Sugerencia de mañana. A la noche tengo unas bondiolitas braseadas, unas papas y unas batatas a las finas hierbas. Ah, espectacular. Con cocción de tres horas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Se desarma la bondiolita. Los domingos siempre tenemos una buena propuesta de pasta, todo artesanal, todo... Nosotros realizamos desde el desayuno, no solamente tenemos el almuerzo y cena, sino también tenemos la parte de desayuno para el huésped. Creo que también externo se puede. A mí me gusta ir a desayunar por ahí. Ah, me gustó. Desayuno buffet. Yo se va del almuerzo. Del almuerzo. Domingo me aparezco. Sí, sí, sí. Yo voy del domingo más temprano. ¿Usted iría al almuerzo? No, no, no. De ir a desayunar. Ah, de desayunar. De ir a desayunar por ahí. Yo me estoy acostando a la hora que usted desayunar. Claro, exacto. Eso es verdad. Lo que es bueno es poder ir a desayunar también. Por ahí se levanta. Escuchar los pajaritos. No, es un paraíso eso. Nosotros realizamos desde el desayuno hasta el postre. Así que el 90% es artesanal. Ah, fabuloso. Así que tenemos una bodega propia con cava. Así que una cava personalizada donde podés elegir tu vino. Así que, sí, sí. Linda posibilidad para ir ahí al restaurante La Cascada. Recordanos, estamos hablando de la hostería La Cascada. En ese marco está el restaurante. A ver, por si alguno no sabe, vas camino a La Cascada y antes de la última curva a la izquierda, unos cuantos metros antes, ahí te encontrás con la hostería La Cascada y carteles. No tenés cómo perderte. Y después te haces el paseo para bajar lo que comí. Y si querés, después te vas a la Cascada. Exactamente. Chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. En serio. No, por favor.